Vamos a la última, última Fresh Tapes en 3, 2, 1 Respondas aunque no quiera hablar, da igual Tú ya sabes que el demonio me llama Pero de noche en la cama ya el nudo empieza a apretar No cap, llevo gafas de super rockstar En plan la vida de rola y el party bus salen 5 Están bebiendo todos cosas muy raras Me ofrecen poche latino y ginebra rosa con Lipton Roxanne y eso empieza a sonar Tú sabes cómo me provoca la music comercial y el pop Como si alguna tipa a mí me importara Siempre busqué ser portada con mis chavales en la 2, 5 34 haciendo esquinas del Lord Los de las parties de Macián y la ventana a las 5 Creo que drolos ha pasado de round Pero sacamos la guitarra pa' cantar unos himnos Yo mientras tanto cansado de exigirlo Esperando esa llamada yo pensaba que lo harías por mí Yo también era un niño No estaría donde estamos si tú hubieras contestado que sí Pero sabes que ahora me sobra el tiempo Aunque todo se me nube sin más por ti Quiero verte en el aeropuerto Yo para tirar las maletas y ir corriendo hacia ti Yo Tapasas de copas y la va a liar Llamadas con el novio para validar Él no sabe lo que vemos cuando está de hype Yo mirando siempre al suelo que no quiero fallar Algún tipo se le acerca a modo mi animal Ella va y que controla pero es un aquel Ha pasado lo que creo pero va a pasar Y yo y yo mirando al suelo no queremos fallar No te vi cuando salía y te busqué entre mil Eh, gastando copas para hablar de ti Y si salía medio pedo me tiraban free Mientras uno coronaba y le duraba un mil Ahora es demasiado tarde, debo dejarte ir Yeah, no tengo tiempo pa' bajar el kit Si no sales bien nos veremos en otro lugar Y tú sabes que debo decir que no va a afectar Yo mientras tanto cansado de exigirlo Esperando esa llamada yo pensaba que lo harías por mí Yo también era un niño No estaría donde estamos si tuvieras contestado que sí Pero sabes que ahora me sobra el tiempo Aunque todo se me nube si me acuerde de ti Quiero verte en el aeropuerto Para tirar las maletas y ir corriendo hacia ti Yo mientras tanto cansado de exigirlo Esperando esa llamada yo pensaba que lo harías por mí Yo también era un niño No estaría donde estamos si tuvieras contestado que sí Pero sabes que ahora me sobra el tiempo Aunque todo se me nube si me acuerde de ti Quiero verte en el aeropuerto Para tirar las maletas y ir corriendo hacia ti